no 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 hay rosa no hay controversia con nadie olvídense de eso un saludo a todos mis fanáticos que están en instagram todo lo que están viendo por el live del negro black jonath point pero tú vas a grabar con rochi o no puede ser en cualquier momento no hay ningún tipo de problema en comunicación constante con el alcalde tengo comunicación con todos mis colegas del género ok que tú eres la paz del género urbano ahora mismo la flor blanca preguntas para black boing cuentes a persona del caso pregunta para hablar de horas pues usted pone arriba porque tenemos una pregunta para hablar por inscríbame pregunta para hablar pues pero no saber porque tenemos un caso ahí que black boing también va a ayudarnos a resolver hoy aquí la voy a tratar voy a tratar cuente cuente en cualquier momento puede venir con con secreto porque nosotros tenemos casi un álbum entero y no ha salido por ahí muchísimas canciones que salieron y grabada y muchísima que esto se está usando ahora lo algo entre artistas ya establecido y en el red creo que no se ha hecho lo hizo y va a volver y va a poner esta buena idea que si viene cualquier artista duro de aquí con peso y hacen un álbum en dúo eso puede provocar esta buena idea está buena idea hay que proponerse la mi hermano secreto y oscilación entre tres artista ponen trap de embow reggaetón claro que sí claro que sí música sensual music duro es el es el nombre del lado sensual a una vida y welcome to the sensual music hey hey ese es el álbum ese entonces el primer tema tú sabes así con tu melena así como cantando en una vez estilo clásico y secreto del otro lado entonando no pera te cuidado con una licra acelerada mortal la casa de ideas no en la licra no no para te no eres tú en la casa preguntas cuente todo el bando movido de la vida si sólo eso no es nada hey hey en la pie ahora que está aprendido el lápiz aprendido el presidente y cuántos vamos a votar por el lápiz estamos comprando los votos estamos dando 500 por voto una conversación con black boy aquí en su casa cuéntame del api consciente ahora mismo una opinión personal que te digo de lápiz que exactamente ahora mismo que tú piensas de lo que está haciendo lápiz consciente lo mismo oye lo que está haciendo la vida súper bien hermano el lápiz primero que todo es empresario para el pan a la pegado el lap el lap y la pegado en su ropa yo veo gente con la ropa veo vehículo con la marca la marca hoyo es una marca que fácilmente tú se las halla desde un motor hasta un ferrari y no es cotorra lo que yo te estoy dando como andaba con un poloche del lap y cuando ahora viene el lapizar y salta con esta vaina prendió una colaboración con él no cae mal tampoco no cae mal recuerda de que hace que tiempo un año y si cuenta por remix secreto y el lápiz sensual music está bueno dale 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 bien bien ok te encontraste con el negro aquí durísimo y bárbaro gracias hay una que es muy bien dura gracias se llama sólo grita dura esa ya es para para momentos ya más húmedos ya ya para claro para ellos bien los momentos orgánicos le llaman como ahora que está lloviendo y no cae mal colocar la obra si puedo dándola por ahí puedo ponerla o puedo claro que sí en vivo el negro hace un tiempo que te dije a ti que cuando te encima de ti tú no va a querer salir de mi cuarto y te va a querer que da mi mi abraza de mí pega de mí solo dos solo tú y yo al fin tu cuerpo junto con el mío se acomodó al pein la niña encima de mi cama se desnudo al pein la niña encima de mi cama se los pantaloncillos arriba como y y solo grita y grita ahora es ella quien abusa baby este es un momento que el negro quiere decirte que no va a decir dale desahogate que estoy casado cada vez que quiero dice que está disponible porque voy primero es que mi cama hay algo que la llama y un par de veces ella me ha dicho que me ama a a ella le gusta el béisbol a ella le gusta el jean que lo que a ella le gusta es el fin del juego tu moja si te me pego yo un gatillo mío ey tú me dices donde está yo te llego y grita y grita y ella se enfada si bajo de ahí y solo grita bailando de por ahí y grita ahora es ella quien abusa de mí éxitos del negro dale en vivo ok hacen mucha bulla pero yo no sé que ustedes no corren de ustedes me guíe brrrrra rrra de ustedes me guíe ey ey de ustedes me guíe ey wey wey cuidao cuidao es que ustedes no corren de ustedes me guíe brrrrra de ustedes me guíe de ustedes me guíe no me hable de eso ustedes no están gastando de lejos están voceando no lo estamos escuchando es que no estamos en poner pero estamos haciendo giras y gastando dinero dime primera estamos haciendo giras y gastando dinero estamos haciendo las mujeres le salen corriendo en los sitios de ustedes me guíe de ustedes me guíe de ustedes me guíe es que ustedes no corren de ustedes me guíe brrrrra de ustedes me guíe de ustedes me guíe ey que ustedes no corren éxitos del negro black coin en vivo en la mezcla del tapón se armó el party con el negro una conversación con rj y dj joel aparte de mela que nos disculpe el pana de la 66 en breve en breve se lo resolvemos él va a llegar a su casa que se quede tranquilo trancado voy a escuchando él va a llegar a su casa aparte de mela vienen cosas nuevas con el negro que el que más tiene ahí por ahí ya bajo la manga muchísimas muchísimas cosas buenas yo creo que hoy voy a anunciar voy a pedir que vas a pagar al público que me pongan cinco talentos cinco nuevos talentos cinco de esos tígueres que están rompiendo ahora bien importante para hacer el ritmo y de una vea rosa me la de una vez de una vez o sea el chamaquito nuevo que estén rompiendo quiero cinco de lo nuevo voy a subir el post ahorita a mi íntegra voy a pedir cinco de lo nuevo de esos young gatillos de esos joel teteo de esos tígueres que están rompiendo ahora mismo de lo nuevo mira del experimento el manager de joel teteo siempre está escuchando la mezcla moncholo moncholo prepara el teteo para que se monte ahí con el negro lo voy a subir ahorita el post para que me pongan cinco de los nuevos talentos para hacer el ritmo y de una vez de rosa si grabaste con el negro coronate ahí Joe F tiene otro más llegó la paz a mordar 104.9 que tienes ahí el negro black jonaspony whatsapp 305 1049 preguntas para el negro en lo que rj busca otro palo del negro dale rompe ey nuestro hermano senso wow tu sabes que yo tengo a sensato en el whatsapp duro sensato y si hemos hablado par de veces inclusive yo creo que creo no como yo creo si era yo que estaba cuadrando todo si que yo creo yo iba a cantar en half rock y yo me lo iba a traer a él para acá para nosotros el geni con cranberry que se está activando nuevamente sentando fuertemente que ese evento hay que hacerlo yo después que pase todo esto hay que hacerlo después que pase todo esto y tu sabes algo donde que esta hey cuidado hey ay tengo se dale tu tienes se yo tengo se en el tapo con la mano arriba mami dime que vamos yo tengo se el que esta manejando no tu tienes se yo tengo se dice mami dime que vamos oh quiero una mala pa que pa que y que lo esprine de mi cama como acá van a sonar y y y y hay que hacer un party y sec 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 son demasiado ok ok levántate eso y déjame ver que esta me lo inventé uy si que tu tienes se que yo rapido capto y de una vez te rapto pero trata de lavarte que eso me joder ay espérate espérate que déjate encuérate encuérate oh beba ese beba ese desarrollate encima de mi encima de mi vamos a buscar el competí competí dice y yo tengo se ha tu tienes se el negro yo tengo se mami dime que vamos quiero una mala pa que mi gente que lo que va a sonar como es que van a sonar Joel suenen bacano sec 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 y sec 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 wow cuantos party mano sec 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 en vivo el negro black jonas point señores éxito tras éxitos en la mortal señores vamos a vacunarnos para que abran todos ya por favor lo que falten vacunense vamos vamos ya esto para que abran toda esta vaina vamos a hacer party vamos tenemos un parecito bien y tuvimos que cancelarlo por la vacuna por la gente la vaina vacuna se que hay un party con el negro en en hard rock pendiente que tenemos que dar no tenemos que dar no lo no tuvimos cancelarlo porque eh volvieron y cambiaron los horarios exacto se le pusieron los fines de semana a las 3 de la tarde ya tú sabes bebida hasta las 2 la gente se está portando bien y ahí se va a vacunar vámonos con la bulla con el negro pero tiene que cerrarme con esta negro dale hey hey el negro en vivo en la mortal esta noche yo salgo black point sin miedo entregado a lo que venga me cuida lo que cargo como dice bebe reza por mi pásame el alma y el resguardo que lo que pasa que esta noche que esta noche yo salgo pero mañana me pide lo que quiera mami espérame despierta le traigo un regalito a tu cartera si no vuelvo sal pa la calle y disfruta como si yo estuviera tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera wow que clásico pero mañana me pide lo que quiera mami espérame despierta le traigo un regalito a tu cartera bebe está el clavo que tengo guardado si algún día no estuviera tengo que irme pero sé que vamos allá vamos allá los tigres míos vamos allá vamos allá dice de los tigres peligrosos baby estoy en lo más buscado tu 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 corazón es lo mejor que me has robado para mi yo hago dinero todo lo que veo si no eres lo importante que guardo como un trofeo en el centro de mi palma tu me haces cerrar los ojos para yo sentir la calma en un instante mi único tranquilizante me llevan preso y a sobornar comandante para que suelten a su negro me alegro jaja nunca le de importancia lo que de mi diga el suegro no ella corre conmigo cubre mis faltas yo salgo a traer nero porque aquí eso nunca falta bebe te amo pero mañana me pide lo que quiera en vivo mami espera me despierta le traigo un regalito a tu cartera bebe está el clavo que tengo guardado si algún día no estuviera dale tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera yo sé que usted no quisiera pero mañana davis cada nada se la pita sola vacía yo Digo, digo, chi, chi, chi Chi, chi, chi Chi, chi, chi Chi, chi, chi Ok Dice, chicas perdón Esta noche nos robamos Y ponde el co Que bajamos con todo La vaina directa Y que ha perdón Que estamos live Esta noche nos robamos Un par de chicas y el co Que bajamos con todo La vaina directa Desde el calle Dice, esperando pa dámela Estoy loco por ponérmela Porque armé unas 70 Que estás ready pa buscármela Los con que no imita Nunca se debilita Y hago coca pa ponérmelo Que bien una revita No me apago Por lo hago Rap visto, rap Dios Estamos en vivo Estamos en la emisora Éxitos en vivo Black Jonas Point Eso es viejo Pero tú te acuerdas Del verso de plomo Están sin mediante Otro de plomo En el video de adelante Dile a todos Que se aguante Que estamos Pero espérate Esto es importante Tú te acuerdas El remix de plomo Edita los pelos de los sobacos Edita los pelos de los sobacos Fluye ahí Con una letra que tú tengas Ok Dale Dame un rato Dame un rato Dame uno de los nuevos Y más Y más rápido Un rato más rápido Un rato más rápido Aceléralo un chin Aceléralo un chin O vamos a ver Aceléralo un chin Ok 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 Estaba saliendo el sol Yo todavía estaba en la esquina Vendiendo crack, cigarros Y hasta medicina Vendiendo marihuana Y hasta cocaína Cuando me tiraban Lo tiraba el plato En la vecina ¿Tú sabes qué? A mí me respetan Caramba Yo lo enseñé a tú A duplicar con mazucamba Soy la culebra negra Más yo soy la mamba El que joda con tu papi Que se lamba Así que no adivine Nadie opine Porque él me convertí En muchacho contigo Cuando fui al cine En alma larga Más a un pilo récord guine En el barrio No hay palomo Que adivine Ah, el negro Y no cualquier negro Negro, negro Black coin Mezcla de tapón 104.9 Esto no era así Pero quedó bien Chécate, chécate, chécate Dale Fluye, negro Fluye Dale Arrecia, blog boy Oye, oye Oye, oye Yo no soy negro Yo soy el negro Mi piel se pone un poco más clara Y yo no me alegro Y no es que tengo nada En contra de los blancos También tengo un hijo blanco Y brego con blanco en el banco Yo fui cocinero De ese polvo blanco Me enseñaron dos morenos No te pierdo otro mango Que la calle pisa En el pie No se pintan con tiza Búscame un prieto Como yo Guapo y bacano Que tenga los granos grandes Y que le arrope todo el ano Que no se Deja, no hay da, no hay da, no hay da, no hay da Total, 104, 9 ¿Quién está por ahí o él? Esa estima con el negro Tú no me estabas viendo Que yo estaba mirando para atrás Y mi doblebo ¿Eh? Tú sabes que a la artista a veces A la artista a veces Se le olvidan algunas cosas Pero el doblebo siempre está ahí ¡Pam! Dándole Personalmente Uno de los mejores shows Que tienen los artistas De la República Dominicana Lo tiene Black Jonas Poy Black Jonas Poy Tú recuerdas uno En San Cristóbal En el auditorio Que yo creo que Black Jonas Poy se tiró O tú te ibas a tirar Que te quitaste la camisa y todo Yo creo que yo me tiré Yo creo que sí Y me cargaron Me levantaron Ful eso Una tecachada Oye no hubo forma ahí Una tecachada De verdad uno de los mejores Show Black Jonas Poy Duro No mi hermano Mira para mí Yo siempre le voy a agradecer Al público Primero de aquí De República Dominicana Por siempre dame ese apoyo Siempre dame ese amor Y como ustedes dijeron Al principio de la entrevista Al principio de que arrancamos My brother Nosotros podemos estar un tiempo Fuera del aire Y cuando salimos La gente está ahí esperando al negro Y dándole el mismo amor al negro Como si yo soy un nuevo talento ¿Entiendes? Eso es importante Eso es cuando un artista Se convierte en clásico Que la gente no No deja de disfrutar Ni gozarse de su música Sea ahora O sea en el 2040 Aparte de que nací viejo Y morí de joven Cuidado El pana está leyendo Cuidado Negro ¿Qué tú hiciste en la pandemia? Aparte de ponerte a grabar música Y brincar ahí en la casa ¿Te pusiste a leer? ¿Te pusiste a crear? Me puse a encontrarme conmigo mismo No, tú sabes No, tú sabes Mira, hicimos muchas cosas importantes Yo hiciste una guerrita ahí con Mozart De un live Sí, hicimos un live Hicimos un live Sacamos la BB Remix En la misma pandemia Tú sabes, un poquito complicado Hubo un problema con esa canción ¿Por qué? El asunto No se pusieron de acuerdo Ciertas cosas No, no, no Todos salimos bien ¿Todos salimos bien? Sí, todos ganamos ¿Todo el mundo todo bien? Partes iguales Todo el mundo O sea que hay un dinerito sabroso Que viene de esa canción Gracias a Dios Gracias a Dios Hubo una cosita chévere No, pero sigue cayendo No, sigue Pero ya en ese momento Fue un bolleno Fue una cosa agradable Y VMI para dar bien ahora O sea que no ha llegado bien Sí, sí Machelito Pero ahorita mismo me llegó algo de VMI Te estoy hablando En Paypal Porque lo tengo conectado con Paypal Y de Paypal para el popular No, me escucho Lo déjalo ahí RJ es VMI Tranquilo No lo truques Que él sabe Ah, pues tú sabes de eso Negro Pero tú lo tienes que te llegue a Paypal Estamos ready Sí, sí, sí Y que de Paypal te llegue aquí Plane Plane internacional Antes Mira Que el pana mío está en línea Vimera Sí Él está ahí en línea Tú sabes que yo tenía que llamar a Vimera Mira, voy a buscarme unos checos de mi tía Allá A Queens Ya no tiene que llamarlo No, ya me calla Vimera Ya me está cayendo tranquilo Tranquilo No digo malo que Vimera no se lleve el menudo que le daban por hacer mandado No, no, no Vimera Vimera tiene la cuenta mía tampoco Vimera está coronadísimo muchachos Vimera de mis panas que son buenos panas Solo te voy a pedir una cosa antes de finalizar para que yo ya te haga la última pregunta Cuidado Cuidado No le pida dinero No, no, no Tranquilo Black Depósito Black Black El negro No le baje No le baje ya De que te vas a esperar otra cosa De que una temporada que vengo con... De que la nueva temporada es negro No, no, no No, no, no Negro Que jamás voy a parar Si no le estoy entregando una canción cada 15 o 20 días Tienen derecho exclusivo A donde usted me vea dame una pedra No Gracias al negro por venir a portar 104.90 en tu casa Gracias Entonces no, no, aclarar y recordarle a la gente que Black Boynt dijo aquí, dijo una exclusiva Estén pendientes de ese Instagram del negro, actualicenlo cada dos minutos hoy Sí Porque él va a subir hoy la convocatoria a nuevos talentos Sí Para montarse en una canción con él Sí En la nueva canción Mela Va a hacer remix Que no necesita remix Va a hacer remix Tú estás ayudando ahí a los muchachos porque esa canción no necesita un remix ahora Que va Por lo doble sentido y pegajosa es una canción que corre sola Va a correr sola pero... Esto sale de ti como un aporte Esto sale de mí porque quiero colaborar con los nuevos talentos Hay una fiebre de nuevos talentos y están haciendo un trabajo espectacular Lo que está pasando en el género por ese lado, cómo lo ves, cómo lo valoras Súper bien Y lo que está pasando del otro lado que para sonar tiene que ser lamentablemente con un mal sonido Una controversia o algo No critico nada de eso porque a cada quien le funciona lo que hace, ¿me entiendes? Yo sí no puedo venir aquí y decir que no porque fulano que sí o qué Y hacer cosas que yo no hago, ¿me entiendes? Lo mío es simplemente salir porque la gente me extraña Para eso me hago extrañar Para que cuando salga solamente decir hola Ya estoy aquí ¿Te interesaría una tiradera ahora mismo? Tú sabes que nosotros tenemos un colmado Que siempre está abierto y siempre tiene menudo para devolver ¡Ey! ¡Ey! Yo creo que... O sea, cuando tú bailes, yo... Siempre hablo menudo porque... Me gustaría escuchar una tiradera de Black Tú sabes que él ocupa un lugar en el Salón de la Fama de las tiraderas del género dominicano Por eso te digo Cuando se habla de tiraderas, se habla de Lápiz Consciente, Toxiclob en aquellos tiempos Mozart versus Black Point Vaqueró Sí, vaqueró también allá O sea, negro, tú estás en paz Pero si alguien se cruza para tu patio y te pisa la grama de tu patio ¿Hay problema? ¿Serio? O tú simplemente le dices ¡Sal de mi jardín! Dique, dique, afuera Sí Dique, dique, por favor, vete Por favor, puedo decirte Tú estás en paz Si alguien cruza la línea ¿Qué puede pasar? Ahí, cuidado Puso música suspenso Látigo ¡Ay! ¡Látigo! 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 Pero tranquilo que nosotros lo que estamos en hacer música y dale para allá al género Muy bien Ahora mismo el género lo que necesita es colaboraciones Buena música Tú sabes lo que necesita el género ahora mismo, yo lo siento, colaboraciones Me encantaría ver un Mayor y el Alfa, un Roche y el Alfa, ¿me entiendes? Me encantaría, me encantaría ver colaboraciones así ¿Ese álbum hay que usarlo? Un álbum, tú me entiendes, de los tigres, que metemos a Buloba, metemos a Químico ¡Ay! ¡Duro! Han surgido dos ideas aquí Primero, Sensual Music, ese álbum hay que hacerlo Sí Y Roche, tú y Roche lamentablemente por circunstancias de las vidas y quizás una lección de Dios para valorar más la vida y ciertas cosas Los dos pasaron por una situación muy lamentable Sí Y similar Ajá De un accidente automovilístico Sería bueno una canción como un mensaje para la juventud que anda vuelta loca Entonces cada dos minutos tuvo un accidente en una esquina Sí Sí Sería bueno una canción de Roche y tú como, verdad, hablando de ese tipo de cosas Pero vamos al mala Claro que sí Atención Roche RD, que Roche siempre está activo en todos lados Al alcalde Roche, tírele a Black Boy, que esa canción hay que hacerla pero ya Coméntale a Black Boy abajo, sí Sí, sí Claro que sí Nosotros la hacemos Recuérdate que nosotros también hicimos Secreto y este servidor hicimos la canción esta de ¿Por qué te fuiste tan así de repente? Son tantas que yo ni me acuerdo Sí Yo sé la que él dice pero no me acuerdo Si alguien me viene en el cielo Esa 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 es durísima, o sea, nosotros hemos hecho todo tipo de música Sí Y la hacemos, claro que sí Si estamos aquí activos El colmado está ready, si Roche viene y dice negro, que es lo que es Vamos a hacer una música así, ven, de lo que nos pasó a nosotros dos A él me luce una canción en dos tipos, hablando un poco de su alante y después vacilón Estamos vivos, estamos bien, vamos a disfrutar y a cuidarnos todos Y vamos a seguir Y próximamente el colmado de Black Jonas Pony Ey, mientras tanto déjame llamar a una amiga mía que se llama Juana y anda con una prima que se llama Rosa Rosa ¿No se llama el apellido de la prima? Mela Wey Yeah No 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 He No es el mundo r de oficial nada el policía